Hola, mi nombre es Mariana. Hello, her name is Mariana, my name is Ushia. Mi nombre es Emilio. Hello, his name is Emilio and my name is Gabriel. En Orense se practican muchos deportes. En Orense we practice more sports. Como fútbol, anuncesto, hockey. Fútbol, básquetbol, tenis, hockey. En Orense tenemos un pequeño estadio de fútbol. En nuestro instituto tenemos una liguilla interna los miércoles. En nuestra escuela, jugamos todos los días de domingo en una pequeña liguilla que tenemos. Nosotros somos el instituto Ramos Otero Pedrallo de Orense. Estamos de Otero Pedrallo de Orense. ¡Suscríbete al canal!